El primer martes de cada mes, la Casa de la Dona organiza una concentración en protesta contra la violencia de género y en recuerdo de todas las víctimas que ésta genera. En esta ocasión, coincidiendo con las actividades de la XXVII Jornada de la Dona, además de la concentración, se preparó un pequeño recital de poesía. Estoy encantada porque están siendo unas jornadas de muchísima participación. En las entradas que estamos haciendo a los colegios de sexto de primaria, los chiquillos están encantados haciendo muchísimas preguntas, los profesores. El día de la carrera, bueno, ya lo veis que también fue muy participativa. Ahora, como todos los meses, tendremos la concentración, que esta vez hemos querido hacerla con un recital por la igualdad. Y ya veis que hay muchas participantes, están muy interesadas en este día de hoy. Los colaboradores hablaron no solo de la dificultad de ser mujer, sino de las pesadas cargas que a veces éstas deben soportar. Una poesía hecha para la mujer, aunque no solo creada por mujeres. Al tradicional lazo formado con velas se le unieron las voces de varios poetas y poetisas, que habían creado algo especial para la jornada. Yo es lo que quería, que tuviésemos mujeres que estén por esta igualdad, que creo que nos la están quitando poquito a poquito. Entonces los derechos que teníamos hay que cogerlos fuerte para que no los quiten. El marco para celebrar estas jornadas no podría haber sido más reivindicativo, pues las medidas que podría llevar adelante el gobierno central recortarían una de las libertades de la mujer, como es decidir sobre su propio cuerpo. La concejala Carmen Lapeña afirmó estar muy satisfecha del alto grado de implicación que se está viendo durante la semana, signo de que gran cantidad de mujeres están luchando por conservar sus derechos.